... Se está preparando un show artístico para este domingo con un escenario y ese escenario va a tener artistas desde las 18 horas es una situación para nosotros como muy importante porque es el primer espectáculo que se va a desarrollar allí después de dos años de pandemia entonces invitar a la gente que se acerque con las reposeras con ese cuidado que tenemos que tener de todos los protocolos sanitarios estamos en un momento sanitario complejo entonces pedirles que vengan con sus tapabocas que mantengan el distanciamiento es un evento al aire libre donde vamos a disfrutar todo de artistas sanrafaelinos es el día del músico argentino y los artistas de aquí de San Rafael los músicos y músicas de aquí de San Rafael están produciendo desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad a través de la Dirección Artística de Juan Farré un homenaje a Charly García así va a cerrar el espectáculo así y posteriormente también vamos a tener un DJ que va a estar, Mati Segura, que va a estar poniendo pinchando música pero antes de eso vamos a arrancar a las 18 con Ansuz que es Hip Hop después va a estar Sofía de Marco va a estar la Orquesta Municipal a las 20 horas va a hacer la inauguración del predio y vamos a concluir a las 21 con estos dos espectáculos que acabo de mencionar el homenaje a Charly y posteriormente un DJ para ya a las 24 horas haber ya terminado con todos los espectáculos del día mientras tanto va a suceder actividad en el skatepark con gente que viene de distintos lados y skaters de aquí de San Rafael también que van a hacer una muestra, una exhibición competitiva así que bueno, todos invitados a participar vamos a tener un predio enorme para poder disfrutar mirar, traigan sus reposeras desde las 18 horas va a haber música en vivo aquí en San Rafael después de, como decía recién dos años donde no desarrollamos en este predio eventos de esas características y y y y y y y